Yo, yo, yo... Yo, mirad, son recurrentes, infrecuentes, mis ataques de pánico Yo no sé si tú lo tienes, primo, somos diferentes de mí y yo Distintos estadios de la mente, la enfermedad no me atracó en el último litro, sino en el primero Tenía todo en los paletos, y como es lógico, me llevé el premio Hoy escribo con apremio todo aquello sucedido, al polio le doy empeño El proxismo cierra mis piños fuertemente Fijo que no es arrogante, no a veces escucha Esta mierda es lo mejor, no obstante La ducha helada tras un baño de vapor O la que te cagas, mi relax va mayor Escribo como una bala y casi free Pero no, mi estilo no entiende de reglas Yo, ponme el beat Y aplica las piernas, porque de gusto te meas Mira, son las frases sinceras Y los abullones después de tres días de follones Yo no estoy pa' subidones Pero estoy yo solo con los renglones Merecedores de oídas, una vez al menos Y clarifica el nivel de mis versos negros Como la bola número 8 Yo, mira, sinceros como el niño y el borracho Deje de crecer, deje de beber Soy un mutante con poderes ex Gargadas al mix pegajosas Como lenguas de camaleón Cruje mi león al viento Y en mi bolsillo el pitillo electrónico No consigo dejar de churrear malos humos Y calentar la garganta Que vomita el sobrante de la comida amarga De 20 años, sosteniendo una barra Explosivo como el sueño de un etapa Terrorismo sonoro, como un film bélico Crema pa' mi público Le van a ser sexo así Debería estar mejor pagado Pero es lo que hay Ahí te dejo las disertaciones de mi tolai Que hace tiempo de guay Que no escribo hip-hop Me envío el rock and roll Y demás rolas alternativas Pues nada hermano Que sigue el surco que deja el beat de mi mano Y aquí nos encontramos Y yo entre barras Algunos integramos Avances y tragos Vicios al final Esconden life en la edad Y el apocalipsis va a llegar Es hora de hablar del millenarismo Y yo 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 Raps in the house Oh yeah Motherfucka Motherfucka Raps in the house Oh yeah Motherfucka Oh yeah Oh yeah BK's in the house Oh yeah Big K's in the house Oh yeah Motherfucka ¡Suscríbete al canal!